¡Aplausos! Aplausos Para mí Serán mis sueños Mis ideales Los impiedos Mi jugado Mis motivos Mis deseos de vivir Y me añadiré Por los árboles A mi viento A fortalecer Tu mente que logro Y conseguir Seguir Me necesitas Tú Me necesitas Me necesitas Mi pulso de la piel Y a los ojos Salir Aplausos 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 Con mis copias, mis deseos de vivir Y me dejo como los ángeles advierto Y voy a recibir el dolor, con sufrir Y me dejas existirás tú, me dejas existir Y me dejas existirás tú, me dejas existirás tú ¡Bravo!